Buenas a todos chicos y chicas y he regresado a youtube Si, después de dos meses sin subir ningún video, dos meses, dos meses y medio, más o menos Y bueno, pasamos a los saludos, ¿vale? Y después hablo de la información de mi canal de youtube que ya cumple tres años Bueno, los saludos El saludo para David Cignes El segundo saludo es para Christian Gomar No Gomar, es que me confundí a un Christian que iba a mi escuela primaria Que se llamaba Christian Gomar El tercero es Moisés El cuarto es para Vicente El cinque es para Para... 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 sacarías Y... y ya está, ¿no? Ah, sí, saludos... La verdad es que pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? El segundo saludo es para... Y ahora pasamos... Informaciones... más largos... Vlogs... más largos... Bueno, no... los vlogs... se queda al golpe Los unboxing... ehh... no habrá mucho... Por ejemplo, en diciembre habrá un unboxing... que ese unboxing... pues será de mi nueva PC Gamer Ehh... que más... ehh... Pues... ehh... ehh.... ehh... ehh.... este diciembre me voy a... a Francia... por eso tendráis un vlog especial de Francia... que ahora que pienso, la ultima vez que he hecho un vlog fue hace un año, no? Hace un año. La ultima vez que fui en un viaje y he hecho un vlog. Era en 2017, en Juliol. Si no me falla la memoria. Creo que si eh. Y pues nada, esas son las cosas novedades a partir de hoy. Y ah si, cuando me voy de Youtube, pues estaba a punto de irme, la verdad. Estaba a punto de ser como DocDocs, el canal este que desaparecio. Ya, ya no sigo subiendo videos. Eso fue dos años que se fue de Youtube. Pues que mas? Ah si, me voy de Youtube. Estaba hablando. Pues, me voy de Youtube. Puede que en 2019-2020 me penchare. Ah si, Minecraft. Pues, dejé de subir Minecraft porque nadie lo viera. Y en serio, la verdad es que casi nadie lo ha gustado Minecraft. Y se lo he hecho cuatro partes. Y uno ya preparado. Uno preparado. Pero, no, la verdad es que no. Yo siempre he sido callado detrás de cámara. Pero cuando estoy grabando, soy un parlanchino. En serio. Y que mas? Pues, que he cambiado muchisimo, la verdad. Mi cara ha cambiado muchisimo. Hace tres años, tenía una cara de, de un niño, de, de diez años. No, mentira, porque tenía doce años. Eh, pero, era tres años. He hecho mas de trescientos videos. Y tengo muchos, pero la verdad es que no tengo tantos como antes. Bueno. Pues nada. Suscribete, puntúe, comente, comparte, comente y, ya sabéis. Adiós. 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 Adiós.